y pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo mis consejos y recomendaciones sobre qué cartas canjear con su ticket sr de ensueño ya saben hace dos días les traje la guía para el ur de ensueño si aún no lo han visto si aún conservan ese ticket les dejo el vídeo por aquí en una tarjetita y el día de hoy pues vamos a hacer lo mismo cartas que sí o sí debes conseguir con ese ticket obviamente pues cartas que no tengas y ya las tienes a dos o a tres copias ya no lo vería tan necesario recuerden mis consejos genéricos los cuales son siempre consigue cartas que te gusten siempre consigue cartas para terminar algún deck y siempre consigue las cartas que no estén en oferta es decir las cartas por ejemplo calis prohibido para disrupción cartas sr muy buenas pero que están ahorita en oferta y que adicional son de mini caja no te conviene canjearlas con este ticket porque te podrías gastar no sé 2000 2500 gemas en esa carta y pues un ticket sr de ensueño a mi parecer vale más que 2500 gemas así que vamos a empezar al igual que en el vídeo de ur de derecha a izquierda en este caso con el de extra recuerde también poner siempre aquí cajas siempre 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 y bien vamos de abajo arriba creo que de fusiones y de sin cross no hay nada tan 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 bueno en su momento llega llega a recomendar larva de niebla pero la verdad es que no ya no compensa día de hoy podría sacar una adivinadora todo no está mal pero recuerden que la caja del adivinadora todo está en oferta y también trae al comedor de estrellas trae el destierro de los señores oscuros trae lanza prohibida entonces yo creo que no no te compensa luego tenemos adoración nada 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 ok aquí vamos a empezar creo que de sincro definitivamente nada tendremos que irnos hasta los exit y en si tenemos el lobo terrible de diamantes esta carta que es de voltage of the metal y en selección box volumen 3 en la mini esa carta es buena ese si es bastante bueno adreus cuidador del armagedón también es una carta buena podrías considerarlo y luego yo creo que las mejores están aquí por boros alucard fantastruco pecado malévolo cucaracha horda de maldad y rebotador fotónico me parece que estos cuatro exit son muy buenos pero recuerden que estos cuatro exit vienen en la misma caja así que mejor yo me abría fotos of galaxy y conseguía uno de cada uno luego tenemos por aquí nada de a gusto de mera la verdad es que no me compensa el ninja tampoco el este por ejemplo si te falta sólo este y no quieres abrir eternal stream bueno lo pensaría para el de cagüita y ahora si viene el guardián gorgónico hasta hace no mucho me refiero hasta antes de la salida de los phantom nikes hubiera recomendado si o si un guardián gorgónico sin embargo recuerden que este exit viene en arts of atlantis y en arts of atlantis está el caballero que haga mucha entonces esta carta se utiliza en phantom nikes así que mejor abran la caja para no terminar así obviamente si si quieren armar phantom nikes si no quieren armar phantom nikes si no está en sus planes pues definitivamente vayan por guardián gorgónico una copia va bien en el de magnet igual he visto versiones que utilizan dos pero con una copia vas bastante bien luego un ebon pero creo que esta esta es de la caja de lado no pensé que era del book of moon no es de la pendulum genesis ok podría ser pero no lo recomiendo tanto sobre todo porque mago no es el más o más fuerte actualmente así que tenemos cartas bastante interesantes en cartas del extra de sobre todo los ex y pero lo que los puede detener un poco es que las cartas buenas vienen con otras cartas buenas en la misma caja ahora vamos con las trampas las cartas de trampa igual de abajo arriba y aquí pues la verdad es que no tenemos nada ya mencioné la pared que viene junto con escudo drenador el renacimiento poderoso podría ser es una carta que se está viendo también bastante bueno no tan no tanto la verdad pero si se está viendo luego tenemos tth lo clásico pero creo que a estas alturas ya todos tienen sus dos copias de tth padai más o menos unión del super equipo pero ya la oferta llega hasta esta caja corte de karma sería lo mejorcito la verdad corte de karma si o si sería lo mejorcito alfa nova estelar para los telar night y creo que ya cartas trampas si nos quedamos bastante cortitos porque no hay mucho de dónde elegir casi la mayoría son para decks muy muy en específico tal vez una fusión negro un agujero trampa de vacío pero estamos hablando de cartas viejas que todas estas cartas están en oferta por por la oferta de sobre esa mitad de gemas luego cartas mágicas aquí si tenemos ya creo que cartas más interesantes ok aquí tenemos tenky tenky está en eternal stream la verdad es que es una caja que que prácticamente vale sólo por tenky así que adelante cartas de estructura obviamente no ni gaia galopante pues mejor este compran las estructuras de gaia entonces sería tenky vortex vortex es otra opción el launcher para los infernity tal vez si sólo le quieres dar una vuelta a la caja y quieres sacar el tercer launcher algo para los dvd claro nunca está de más tener el deck dvd es la carga creo que igual ya todos la tienen a muchas copias y poco más la verdad es que de aquí a ok la fusión neos tal vez por ejemplo te compras la estructura dos veces la fusión neos solo la perdón el neos valiente sólo lo puedes llevar a dos entonces la tercer copia la puedes sacar con ticket lo mismo con la fusión de ojos rojos corriente concentrada también es muy buena núcleo de diamante kuakimeiru también fusión del esgrimista aunque aquí viene la cría entonces en la misma caja entonces mejor abre la caja si te quieres armar boster cambio de máscara ya viene en estructura me parece hola tornado nada calis calis prohibido pero viene en la misma caja que la pared así que dale al menos un par de vueltas y además está en oferta y nada nada más pero bueno de magias hay más variedad la verdad es que si hay ya de dónde elegir hay staples semi staples para decks específicos hay más cositas para elegir ya dependiendo lo que te falte luego monstruos que monstruos genéricos tenemos sr la verdad es que los monstruos siempre serían para completar decks por ejemplo si no has conseguido drag master solo te falta el monstruo adelante para el mazo héroe si te falta un kepler para el mazo dvd ya no le quieres dar vuelta a la caja adelante si te falta no es que esto no no sé de las a pies ya la verdad es que nada porque aparte todos los monstruos vienen en la misma caja entonces no te conviene merlin yo creo que si tal vez merlin es lo único que se lleva a través de la estructura si no me equivoco la esfinge triramide aunque bueno la esfinge es de la misma caja que la que la que el corte de karma iba a decir que la canadia pero no que el corte de karma y luego altair también podría ser si tienes dos copias y ya no te quieres abrir la caja otra vez completamente marta raiden a lo mejor igual el sabio que tienes dos copias te quieres armar blue eyes pero ya no quieres tragarte todo a los 180 sobres de la caja pues sabio la tercer copia de aquí creo que nada el núcleo también puede ser el núcleo del ciber dragón si le diste solo dos una vuelta la caja puedes sacar la tercer copia y yo creo que nada más ya todo lo demás de aquí está en oferta son cartas que están en oferta entonces mejor consiguelas a lo mejor si te falta algo para magnet pero es que la verdad está muy barato y la caja de magnet es caja buena ya sé que infantería o tirador del atlantis estas dos cartas si te pueden ayudar para el deck agua pero si se dan cuenta en cuanto a monstruos ya estamos hablando de monstruos para arquetipos no hay monstruos genéricos o semi genéricos que puedas decir no pues este monstruo si o si se lleva en 3 4 decks como el caso del avionero como el caso de esfera coribo si te gusta campear pues ya sabes el gusano ardiente es mi pastor nada me faltará y bueno chicos pues prácticamente estas serían mis recomendaciones recuerden siempre elegir con sabiduría y ya saben que si les gustó este video y sobre todo si les sirvió me pueden apoyar dejando su like síganme también en todas las redes sociales link en la descripción y si nada más que decir por el momento yo me despido nos vemos en un próximo video hasta la próxima